Soy el padre de Elmar Silva, el provincial de la provincia Santa Francisca Cabrini, que comprende Australia y Asia. Y obviamente en estos últimos seis años, guiados por los lineamientos del capítulo general, hemos tratado de revisar nuestras misiones según los criterios que se nos dieron en cuanto a ser específicos, ejemplares y significativos en el servicio específico a los migrantes. Así que empezando en Australia, básicamente hemos tratado de transformar nuestras parroquias, que han sido un servicio tradicional a las comunidades italianas y obviamente locales, y empezar a acoger a nuevos migrantes, especialmente asiáticos y latinoamericanos, con un énfasis en los más necesitados, especialmente en los estudiantes internacionales y en los migrantes que están llegando últimamente de Venezuela. Así que en todas nuestras parroquias que evaluamos y las consideramos válidas según los tres criterios, hemos tratado de reforzar la vida comunitaria con misioneros que pueden ofrecer servicios en otros idiomas, de tal manera que en todas nuestras parroquias tenemos misas en tres o cuatro idiomas y hay una transformación interna, sin necesidad de ir a buscar otras parroquias, transformar los lugares donde ya estamos para acoger a los nuevos migrantes. Yendo a Asia, obviamente son contextos muy diferentes, por ejemplo en Taiwán tenemos dos parroquias, una en Taipei, otra en Kaushun, donde la mayoría de los migrantes son trabajadores que van con contratos de trabajo. Obviamente filipinos, en su mayoría católicos, pero también tenemos vietnamitas e indonesios. Así que allí también hemos tratado de pasar de un servicio netamente a las comunidades filipinas, a empezar a servir a los de Indonesia y también a los vietnamitas, con sacerdotes escalabrianos que ya están llegando de estos países. Así que también es una transformación interna, además del servicio a los marineros y de nuevos proyectos que tenemos con los más vulnerables en el mundo, pues del apostolado del mar, que son los pescadores, con proyectos bien concretos que queremos desarrollar en los años venideros. En Filipinas seguimos con las posiciones que siempre han sido muy significativas a nivel académico, con el centro estudio muy conocido en toda la región, con el apostolado del mar que se ha también incrementado, con el nombramiento de uno de los misioneros como coordinador para toda la parte asiática del apostolado del mar, con la presencia en la conferencia episcopal, que no solamente promueve una pastoral específica a los migrantes internos, sino también sirve como de conexión para los migrantes que están fuera de las Filipinas, que es un número muy significativo. Y obviamente tenemos todo un programa formativo, que es una de las bendiciones de nuestra provincia, donde tenemos nuestra base para recibir a las vocaciones que están llegando tanto de Vietnam como de Indonesia. Ya pasando a Vietnam, una situación un poco más complicada, por lo que no tenemos un reconocimiento legal, pero aún así pues hemos sido bendecidos con un número grande de vocaciones y gracias al capítulo precedente también se logró construir un seminario, donde ya tenemos pues un equipo formativo autóctono de sacerdotes escalabriñanos vietnamitas y un buen número de vocaciones también. Sin embargo, hemos tratado de entrar también en la parte de pastoral y logramos que uno de nuestros co-hermanos esté trabajando en la conferencia episcopal en el área de los migrantes. Uno de nuestros hermanos que estudió en Roma, en el CIMI y entonces lo ven también como una fuente valiosísima para la pastoral de los migrantes en Vietnam. Y al mismo tiempo uno de nuestros padres es el capellán para la comunidad china, así que al lado de la parte formativa pues también tenemos estas iniciativas pastorales.